El cáncer de mamas es una de las principales enfermedades que afecta a las mujeres. El Ministerio de Salud Minsa está consciente de que la piedra angular para detener el avance de este tumor, a veces maligno o benigno, es la detección temprana para así garantizarles una mejor calidad de vida a las mujeres. El sistema de salud, gracias a la preocupación del buen gobierno sandinista, dispone de la tecnología adecuada para garantizarles a estas mujeres que padecen esta enfermedad el tratamiento y las condiciones necesarias para las féminas que vienen a curarse del interior del país. El origen del cáncer de mamas es multifactorial, tiene que ver la parte genética, tiene que ver los factores de riesgo, los estilos de vida que tenga la paciente, entonces es multifactorial, no se puede decir que un solo factor es la causa. Es por eso que se hace énfasis en que si en nuestras familias, mamá, hermana, abuelita, hay cáncer de mamas, tenemos que tener un mayor énfasis con la prevención o con hacer nuestro chequeo a tiempo. Otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta como factor de riesgo es el tipo de alimentación que tenga la persona, si realiza o no actividad física, la exposición que tiene a hormonas, el tipo de, si fuma, si toma alcohol. En Nicaragua se detectaron en el 2017 300 nuevos casos de cáncer de mamas, es por ello que el MINSA hace hincapié en la detención oportuna de esta enfermedad, promoviendo el autoexamen de mamas en las unidades de salud del país. El cáncer de mamas no afecta solo a las mujeres, sino también a hombres, pero una menor cantidad. Por ello la prevención y la detección es un asunto para ambos sexos. Como ambos sexos, mujeres y hombres, tenemos glándulas mamarias, entonces el riesgo está latente en los dos. Pero como usted mencionaba, el cáncer en los varones hay una menor incidencia, pero igual los varones tienen que tener cuidado, que sin su familiar, mujeres, han habido mujeres con cáncer de mamas, tienen que tener mayor cuidado. Entonces eso no exime de que los varones también se hagan su revisión de sus glándulas mamarias para detectar alguna pelotita o algún dolor, puede haber secreción incluso en los varones, pero como estábamos hablando es en menor proporción. Las probabilidades de vida de las mujeres que padecen el cáncer de mamas depende del tiempo en que se hace el diagnóstico, explica la directora del hospital Berta Calderón. Por ejemplo, en el cáncer de mamas tenemos de manera general cuatro estadios. Los primeros estadios, uno, dos y tres, a la vez se hacen una subdivisión. ¿Y de qué va a depender la subdivisión? Va a depender del tamaño del tumor, de la afectación que haya a los ganglios de la axila, de la afectación que haya a otro órgano. Entonces una mujer o una pacientita, ¿verdad?, que ya viene en una etapa cuatro, por decirlo así, estamos hablando de una paciente que ya el cáncer no solo está en la glándula mamaria, en la región axilar, sino que se ha ido o se ha extendido a otro órgano, por ejemplo los pulmones. Entonces ya esta pacientita, el pronóstico es diferente que el pronóstico que tiene una pacientita en una etapa inicial. La gratuidad en la atención de esta enfermedad es reconocida por los pacientes que acuden a atenderse en el Hospital Berta Calderón. Aquí en Nicaragua el tratamiento es muy bueno, como ya te había dicho. No ha faltado ningún tipo de medicamento durante mi tratamiento. Y te puedo decir que la salud aquí está mejor que en mi país, en Brasil. Gracias, pues, al gobierno, todo me ha salido bien, porque como en un hospital público, mientras que en Brasil, allá escuché que estaba faltando medicamentos, todo, para los pacientes de oncología. ¿Y cobrado? Y cobra, sí, una cantidad grande de dinero, mientras que aquí es todo gratuito. Yo soy de La Pan, soy de Lejo, claro. Estoy con ella, soy mudita. Yo soy viuda también, que no tengo el dinero de ayuda, pero el señor lo tienen aquí cuidando. ¿Aquí recibe comida? Sí, ajá, sí, claro, así es. Y aquí estamos, pues, así es. ¿Y eso le ha servido a su... Sí, le ha servido esto un poquito. La enfermedad va siempre, pero pues lo están tanteando cómo curarla, así, gracias, con el poder del señor, claro. ¿Qué tipo de cáncer es que tiene? De vientre. Cuatro meses tengo. Esta es la última, ya. Ya. ¿Cuál es su mal? Ah, que no, que ya me operaron, tenía tumor en el pecho, me lo arrancaron. ¿El tumor? Sí. ¿Y cómo ha sido la atención que le ha brindado a este hospital, los doctores? Bien, los han atendido bien y todo, a nosotros. ¿Están muy pendientes? Sí. ¿Siente usted que es una atención personalizada? Sí. ¿Especial? Sí. ¿Y usted es de Managua? Sí. Para prevenir el cáncer de mamás, usted debe autorrevisarse y poner énfasis en los siguientes signos de alarma. Si observa que hay cambio de coloración en la piel, digamos, su piel normalmente es blanquita o es morena, pero si además de eso se observa que está roja, se observa que hay morado, se observa de que está, de que al tocarse la piel de la mamá hay aumento de calor, o sea, la piel está más caliente de lo normal, que hay secreción por los pezones, entonces con mucha más razón deben de acudir a lo inmediato, a su unidad de salud más cercana. Para brindarles una atención de calidad a los pacientes con esta enfermedad, el MISA promueve constantemente la capacitación de su personal en el extranjero, con el objetivo de que estén actualizados sobre nuevas maneras de detección y prevención del cáncer de mamás. MISA MISA